La sonrisa del mes de OrtoCenter Quiero comentarles este caso Como platicábamos con Gerardo Que es un caso característico De aquellos pacientes que tienen un colmillo montado Y o le quitan el colmillo O le quitan el premolar Y al quitar solo un premolar Entonces se arruina toda la oclusión Porque la línea se le va de lado La línea superior que es bien importante para la estética Y al paciente le queda de los dos dientes de enfrente Que tienen que quedar nivelados a la línea media Se le queda de lado Entonces un diente le queda casi al centro Entonces vamos a platicar De este tipo de problemas Aquí vemos a Andreita En donde ella había perdido el premolar superior Y la línea de arriba Se le había ido de un lado Tanto es que esa línea azul Que tú ves ahí Gerardo Es la línea que parte nuestro cuerpo En dos mitades iguales Que se llama plano medio sagital Entonces el diente de enfrente casi que le queda Exactamente al centro de esa línea Es un producto de un mal tratamiento Sí, de un tratamiento inadecuado Porque si usted va a hacer extracciones Tiene que estar ya en un tratamiento Para que no se le desalineen Ni se desajuste la oclusión Veamos la siguiente imagen La siguiente imagen vamos a ver Cómo ella Debido a la falta de esa pieza Que está en esa crucita En esa cruz roja que está aquí A la izquierda de su pantalla Van a ver ustedes que los dientes de arriba Se le van para atrás Y todos los dientes de abajo Quedan adelante casi O borde a borde con los de arriba Simulando casi que un problema De los pacientes que tienen mandíbula fuerte Pero ella no tenía eso Entonces ahí vemos que del otro lado Está con una mejor oclusión La recomendación a los padres de familia Es que si le van a hacer una extracción Una extracción a un hijo Necesariamente tiene que ser con un diagnóstico Un plan de tratamiento Antes de realizar cualquier tratamiento Entonces veamos la siguiente imagen En la siguiente imagen Ya nosotros con Aparatología forestaden Que es una aparatología alemana Ya hicimos la corrección De esta línea Si tú ves ya los dientes de enfrente Coinciden Con los de abajo La oclusión del lado derecho Y la oclusión del lado izquierdo Está en interdigitación Unos entre otros ¿Verdad? Como un zig zag ¿Cómo cuánto tiempo después? Más o menos dos años de tratamiento Año y medio de tratamiento En la siguiente imagen Vamos a ver el resultado De las líneas coincidentes Entonces Estamos viendo la misma línea Que vimos en la primera foto Correcto La azul que habíamos visto Que solo la de abajo coincidía Y la de arriba estaba perdida Ahora Es el momento de pasar a Digital Smile Design Diseño digital de sonrisa Hasta en este momento Nosotros hacemos la planificación De que es lo que necesita el paciente Reconstrucción Blanqueamiento Después de la ortodoncia No antes Entonces Para finalizar Veamos Las imágenes Esta es la sonrisa nueva Que ahora tiene Andreita Con estética Salud Y función Ya los dientes Interdigitados Las líneas coordinadas Con una nueva sonrisa Y como decimos Ahora nosotros Cambiamos Tu sonrisa Cambiamos tu vida Ahí está Ahí está Estética Salud Y función Estética Salud Y función Las tres cosas Que de plano Se tienen que tomar en cuenta Entonces ahora ya Cuando vemos la foto Ya ya está coincidente Está contenta Alegre Feliz Totalmente Y ahí está la invitación Para que se suscriban A nuestro canal de YouTube Orto Center En donde nosotros Tenemos todas las entrevistas Tenemos todos los videos Y tenemos mucha información más Que le va a servir Para orientarse A nuestros pacientes ¿Verdad? Porque siempre hay dudas ¿Qué puedo hacer? Definitivamente ¿Qué tengo que hacer Si tengo este problema? ¿Cómo poder solucionar El tratamiento De mi hijo O de mi hija Para que sea una inversión Que sea exitosa? Y Orto Center Tiene el estado de médicos Completo ¿Verdad? Para todos los servicios Así es Todos los servicios Aunque nosotros Enfocados siempre En la ortodoncia Ok Pero nosotros Trabajamos en equipo Ok Y tenemos todos los especialistas Que nos ayudan Hay un video Que ustedes pueden encontrar Como les comento En YouTube En el canal En el canal de YouTube Orto Center Y van a estar recibiendo Todos los videos Y otros que estamos nosotros Continuamente Haciendo para que Para orientar A todos los salvadoreños A un mejor tratamiento Que sea una inversión Pues que valga la pena Y se le da seguimiento A cada tratamiento A cada caso ¿Verdad? Desde el primer día Que llega El diagnóstico Es muy importante También los exámenes Las radiografías Son tan importantes Para poder llevarle Fotografías Sí, claro El final Fantástico Ya totalmente Otra chica Excelente Haga su cita En Orto Center Búsquelos En las redes sociales También Para que usted pueda Pues tomar la mejor decisión Y estar en las mejores manos Gracias doctor Bueno, feliz año Para usted Y para todos También Vamos de inmediato Con Luciana Y con Alex